Cuando Cristo vino a fundar la iglesia sabemos que preparó 12 discípulos que luego lo iban a suceder a él cuando él se fuese levantado al cielo de lo cual sabemos que Judas cae y bueno los 11 que quedan levantan a otro para que escupe su lugar. Luego el apóstol Pablo, ellos empezaron a predicar, el evangelio se empezó a diseminar por toda la tierra conocida en aquel entonces y el apóstol Pablo cuando escribe una carta a los Efesios le dice bueno, Dios ha establecido un orden para que cada persona que escuche el evangelio se convierta y luego hay que formar la gente. Bien allí dejó establecido Jesús en San Mateo 28.16 que le enseñemos a la gente todas las cosas que él ha enseñado. Y yo siempre digo que es como una junta médica, estos cinco ministerios alguien son ilustrativos y lo comparan con el dedo de la mano diciendo que esto debería tener lugar el nombre de apóstol apóstol es aquella persona crecida en la fe ella queda persona que tiene experiencia en el ámbito espiritual y curiosamente con este dedo usted toca a todos los otros, los cuatro restantes no así con los otros dedos, significa que el apóstol es aquella persona que le puede acompañar a ayudar a todos los demás esto dicen que sería como la voz profética la que te apunta con el dedo diciendo Dios te dice este sobresale el del medio debería ser el evangelista aquel que sale a predicar llega más lejos con el evangelio por el llamado y el don que él tiene este sería el donde uno se pone el anillo el que se casa con la iglesia y este debería cumplir el rol del maestro que es el dedito que nos metemos en la oreja para que el mensaje realmente llegue profundamente eso es un poco la explicación práctica de lo que significan los cinco ministerios bien, y van a estar quienes en la oportunidad hay pastores invitados exactamente, en esta oportunidad tengo un apóstol de Córdoba el apóstol Daniel Márquez que es una persona experimentada es un chileno que hace muchos años está radicado en Córdoba la profeta Verónica Acevedo de Lugo de San Nicolás, Buenos Aires y el pastor Hugo Bordón de Rosario así que van a ser un día y medio comienza viernes a la noche viernes a la noche, sábado todo el día donde vamos a tratar estos temas porque dice un subtema y por qué tienen que ser restaurados yo creo que muchos diseños o casi todos los diseños divinos lo que Dios estableció yo siempre digo, el diseño es como un plano si uno tiene el plano de una casa y no lo hace de tal manera seguramente la casa no va a perdurar en el tiempo Dios estableció diseños los cuales la iglesia tiene que hoy enseñar y moverse sobre esa base y creo que hay muchos que están deteriorados y hay que restaurarlos bien, la cita es cuando puntualmente ¿cuál es la fecha? el día 14, el 14 a las 7 de la tarde viernes a la noche el sábado 15 a partir de las 9 de la mañana y el sábado 15 a partir de las 5 de la tarde estaría bueno que la gente se inscriba porque tenemos un espacio no tan amplio no podemos albergar más de 350 personas va a ser el local de la iglesia y serán todos bienvenidos no tiene costo y creo que para algunos quizás esto suena muy novedoso pero es lo que siempre ha estado que algunos no recién lo estamos entendiendo ahora y creo que también en la iglesia hay muchas falencias muchas falencias porque justamente los diseños no fueron sostenidos en el tiempo como Dios lo estableció y realmente creo que es un buen tiempo para que sean restaurados 14 y 15 no tiene costo no tiene costo no necesitan acercarse solamente a evangélicos no, no para todo el pueblo gente por ahí que se quiere interesar a ver de qué se trata este tema a lo mejor hay algo que me la estoy perdiendo siempre digo creo que no hay peor cosa sabiendo que hay algo en existencia yo no tengo acceso por desconocerlo entonces están todos invitados pero es muy interesante que si se pudiese escribir todos unos días antes ante la última semana para poder tener una mejor organización ...